¿Y si un día las mujeres lo cambiáramos todo? Ay, si lo que nos pide el cuerpo es irnos con el primer hombre que nos pregunte el nombre. ¿Por qué esperar al fin de semana? Depilarnos, gastarnos medio sueldo en gintones y coger una desvía haciendo cluna tratando de parecer sexys. Entonces, ¿por qué no haces lo que dices, Ole? Y te vas con el primer tío que te pregunte cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? ¿Roncas? No. ¡Marta! ¿Cómo te llamas? Ay, yo me llamo Mariquiri, pero espero que eso no sea ningún obstáculo entre nosotros, cariño. ¿A ti no te gustaría saber cómo me llamo? Lo siento, pero no comprendo. Menos cachondeo, ¿eh? No vaya a ser que te den guantazo y te recicla de golpe. Perdona, ¿tú cómo te llamas? No contestes. Me pregunto cómo me llamas. ¡Policina! Cuatro hombres bien armados. ¡Todo el mundo a suelo! ¿Boca abajo o boca arriba? Bueno, pues haz lo que te salga del chisme. Pero tampoco va a ponerse a cine, me creo yo, ¿no? ¿Alucinaciones a mí? Hola, Maripiri. ¿Qué haces aquí? Toma una madalena y calla. ¿Vosotras también vivís aquí? Virgen Santísima, 15 segundos de tío desaprovechados. Veo un sabor en tu vida. Pues vea que te gradué en la bola. ¿Trabajándose? ¿Tú? ¿Follando con alguna fresca? ¿Qué no? Hola, soy la fresca. Encantada. Uy, ¿qué es esto? ¿Parecen unas tezas de silicona, no? Hoy debe de ser una metáfora bíblica. ¡Un día a las mujeres lo cambiaremos todo! ¿Qué te juegas, Maripiri? Estás delante de una charnega como la vida misma. El film flash de Ventura Pons que rompe moldes.